Melgar de Arequipa 0, San Lorenzo 0, el conjunto peruano no pasó del empate en Arequipa ante el conjunto argentino y bueno, hay que decir que el partido fue friccionado, el partido fue intenso a la hora de marcar, a la hora de las divididas a la hora de chocar, a la hora de marcar y a la hora también de pararse bien en defensa sobre todo creo que es un partido para los defensas, tanto en Melgar como en San Lorenzo de Almagro me pareció a mí, a pesar de las pocas ocasiones de gol, que San Lorenzo hizo un mejor partido aún siendo visitante el conjunto argentino no sintió para nada la altura, da la sensación eso en el partido la ocasión más clara de gol para mí en el encuentro fue de Arias, un remate de zurda al palo derecho del arqueo de San Lorenzo una jugada que pasaba los 25 minutos del primer tiempo, recordemos que los primeros 25 para mí fue mejor San Lorenzo que manejó mejor la pelota en casi todo el encuentro, a la hora de generar le costó es cierto, lo bueno de San Lorenzo fue por ejemplo Román Martínez, también hay Blandi peleando arriba Fertoli también, otro jugador interesante, lo de Bota, pero a la hora de crear ocasiones de gol flojo San Lorenzo y flojo también Melgar de Arequipa, pero hay que decirlo, San Lorenzo manejó mejor la pelota después en el segundo tiempo lo equipara un poquito el conjunto de Melgar de Arequipa, lo encima se queda un poquito de repente sin fuerzas, aunque para mí no sintió la altura el conjunto de San Lorenzo peleando arriba con Sánchez, con Cuesta, con lo que hacía Aracaki también de repente un equipo que también no supo jugar por las bandas, no me gustó para nada por ejemplo el partido también de Carmona por la banda derecha un equipo de Melgar desconocido a la hora de atacar, se encontró con un equipo de San Lorenzo que no viene jugando bien, seguramente en ataque, es criticado por su falta de gol en Argentina pero que demostró oficio a la hora de pararse bien, sobre todo lo de Colochini el salvador central reconte experimentado en la saga y además lo de Román Martínez para manejar los tiempos y la volante del conjunto de San Lorenzo de Almagro tiene que mejorar muchísimo Melgar de Arequipa, es cierto que otra vez no le marcan goles pero a la hora de generar cuando encontró un equipo como San Lorenzo bien parado atrás, que hizo las cosas simples, que no regalaba las pelotas en la mitad de la cancha que por ahí cubría bastante el balón para no tener contras la pasó mal a la hora de generar ataque después a la hora de defender Melgar, a la hora de defender San Lorenzo creo que buen trabajo de ambas sagas centrales pero el fútbol para mí faltó en la mitad de la cancha y el balón no le llegó nunca limpio, ni a Cuesta delantero de Melgar ni a Blandi delantero del conjunto de San Lorenzo de Almagro en ataque, muy pobre el partido, realmente y la tiene Brava Melgar porque en este grupo también está Junior de Barranquilla también está Palmeiras y tenía que ganar de local para soñar con esos 9 puntos, por ahí tentar una posibilidad de clasificar a la siguiente ronda sabemos que es un grupo complicado, que es un grupo dificilísimo ante un Palmeiras que siempre lo van a poner como candidato a ganar la Copa Libertadores de América ante un Junior que se ha reforzado bien ante un San Lorenzo que juega con otra intensidad en el fútbol argentino pero Melgar no hizo la tarea y no pudo ganar los 3 puntos ante un San Lorenzo de Almagro que de verdad en ataque dejó mucho que desear otra vez seguramente será la crítica para el conjunto de San Lorenzo de Almagro producto de que en ataque no hizo nada de nada por ahí aproximaciones, por ahí desbordes por la banda derecha desbordes por la banda izquierda pases al punto penal una salvada por ahí de Cácerla cuando acierta a la hora interceptor un pase para Blandi y nada más, en ataque muy flojo, muy pobre pero también pobre lo que pudo hacer Melgar con Arakaki también con Joel Sánchez, los encargados por ahí de poner fútbol y de ponerle balones a cuesta que tuvo muy pocas tuvo una, de repente en el segundo tiempo o perdón, en el primer tiempo un pase al punto penal que remata y bueno desviera la defensa de San Lorenzo muy poco también, poco mano a mano tanto en el local como en la visita Melgar de Arequipa no pasó del empate y es un duro golpe porque sabemos que le va a costar una enormidad jugando fuera de casa con este empate, ustedes creen que Melgar de Arequipa ya está fuera de la fase de grupos ya no va a clasificar a la siguiente ronda sabíamos que era complicado por los rivales que le toca pero con este empate me parece que va a ser muy complicado ganar fuera de casa y así poder sumar una cantidad importante para pensar en los octavos de final creo que con este empate me parece a mí Melgar que es un equipo que siempre he defendido que lo di como candidato a ganar el torneo local en el 2015, 2016 me parece que luego de este empate me parece que no va a clasificar a octavos de final es claro, jugar en Barranquilla con ese calor con ese equipo, jugar en Argentina jugar en Brasil para mí es muy complicado debió ganar para pensar en esa posibilidad grande de clasificar a octavos de final al menos para ilusionarse ganaron todo de local es la que le queda siempre a los equipos peruanos ganar todo de local para pensar por ahí octavo de final es algo lógico, claro alguna vez hizo la distinta, la diferente el conjunto de Garcilaso que ganó en fase de grupos dos partidos fuera tanto contra Cerro Porteño y contra Tolima ganó uno de local y empató también uno de local hizo 10 puntos y fue a clasificar realmente algo que se valora hasta ahora en Garcilaso pero es algo que veo difícil y complicado por la calidad de los rivales que tiene hoy por hoy el conjunto de Garra de equipa un empate que sabe a derrota bueno, nos encontramos en otra oportunidad recuerda darle like compartir y suscribirse deja tu comentario a ver, coincides conmigo de que Belgar ya perdió la chance de clasificar a octavos de final empatando hoy de local bueno, deja tu comentario los leo